Hoy vamos a hablar de una franja de tierra de donde nació un país que ha comunicado continentes y océanos. Hoy empezamos la historia de Panamá, cuando se cumplen 100 años de la creación de esta república, que ha tenido que ver con cuantos cruces de camino se han dado en este continente. Panamá, cuando se cumplen 100 años de la creación de esta república, de esta franja de tierra, que ha atravesado la historia del continente y que se ha visto atravesada por él. Vamos a recorrer desde los momentos en que se crearon los árboles de la vida, desde los momentos en que aparecieron los padres de la gran tribu Caribe, vamos a ver desde el momento en que las selvas los cobijan y los rodean, hasta cuando van llegando de ultramar una cantidad de personajes, buscando cosas completamente distintas y se van a encontrar con ellos, y van a encontrar en estos pasos las soluciones a unos conflictos interoceánicos de grandes consecuencias, porque en ese momento se estaban rodeando las rutas marítimas del mundo. Vamos a ver cómo esas condiciones irían mucho más adelante, hacer el proyecto de un canal interoceánico, cómo ellos formaron parte de diferentes proyectos históricos de capitanías, cómo fueron capitanías españolas, cómo fueron parte del virreinato, cómo fueron una cantidad de partícipes, de una cantidad de historias, de la formación de esta parte del mundo. El canal interoceánico les da la preeminencia en el mundo entre las Américas, desde el momento en que lo crean hasta el momento en que lo van a entregar, y les es devuelto, la creación como sociedad de este pueblo, la diversidad tan impresionante de gentes que tienen, desde toda la población indígena, hasta comunidades chinas, comunidades hindúes, comunidades de todas partes de la tierra, que han recibido asentamientos en el Istmo de la República de Panamá, de lo que hoy es la República de Panamá, son la formación de sus provincias, sus mitos sagrados, su culto al Cristo Negro de Portobelo, toda la cantidad de historias, su música, todo lo que se va tejiendo alrededor de un lugar que es completamente mágico y que ha sido tocado por los órdenes mundiales de muchas y diversas maneras a lo largo de 500 años de historia. Ellos surgen del árbol de la vida de donde vienen las selvas. Dicen que Macunaíma había creado el gran árbol de la vida y que él lo había creado para que todos los animales pudieran beber y comer de él y que era un árbol gigantesco y que todos los animales tenían que ir a rendir tributo a ese árbol y a traer sus frutos sagrados y había puesto a su hijo Segú para que pudiera garantizar el que todo el mundo tuviera acceso al gran árbol de la vida. Ese árbol de la vida fue creciendo y fue frondoso pero una vez llega el mono y empieza a apoderarse sin decirle a los demás de los tesoros y las riquezas frutales de este árbol hasta que después descubren su acto de egoísmo el árbol de la vida va a ser derrumbado y al ser derrumbado los torrentes de agua van a llevar el agua dulce a los diferentes lugares y a los diferentes lagos y van a crear los peces de agua dulce y el árbol de la vida queda convertido en la gran selva y la selva es la fragilidad y el poder a la vez porque es por un lado la fragilidad de un ecosistema muy delicado pero por el otro lado es el poder de una forma de vegetación inmensa, impresionante de donde todos pueden comer de sus frutos es desde el punto de vista cósmico y natural es una de las maravillas más grandes del planeta desde el punto de vista de la habitación de los hombres en estas maravillas es uno de los lugares más difíciles que la especie de los humanos pueden encontrar Panamá está habitado en una inmensa, inmensa selva una selva que lo rodea entre los mares y el estrecho que va uniendo los dos continentes y es desde esa selva, desde donde empieza el relato porque es allá donde estaban los primeros habitantes de Panamá y es allá donde cuenta la leyenda que había una tribu que en un principio tenían una vida difícil y se les habló de un lugar donde había toda clase de riquezas riquezas en términos de abundancia de caza, de pesca pero que tenían que llegar a ese lugar tenían que atravesar una roca hueca y todo lo atravesaron una mujer casi se queda estancada allí pero finalmente logró atravesar y pasar a la parte de arriba cuando logra pasar a la parte de arriba ve el paraíso que se les había anunciado pero le dicen que el agua escasea en ese punto y que en esa agua solamente pueden beber pero no se pueden bañar así ellos respetaron la tradición durante mucho tiempo y los Guarao que se llamaban este pueblo y tranquilamente bebían de allá pero más adelante llegaron un par de muchachas que eran preciosas y llegaron con sus hermanos se llamaban Corobona y Corobanco ellas que eran bastante rebeldes decidieron bañarse en esas aguas que habían dicho que eran solo para beber cuando se bañaron en esas aguas una de ellas fue empujada por el espíritu del agua al fondo del lago y cuando la devolvieron ninguna de las dos dijo lo que había pasado la otra llegó empantanada pues totalmente mojada pero nadie dijo lo que había pasado después la que fue arrojada a lo profundo del espíritu del agua resultó embarazada los hermanos estaban muy asustados y cuando le preguntaron quien era el padre ella dijo que era el espíritu de las aguas habían temido que la criatura que saliera de ahí fuera una criatura completamente rara pero era un niño normal así que el niño normal fue aceptado por la aldea y no hubo problema pero ella seguía pensando en el espíritu del agua el espíritu del agua todavía la llamaba con su poder misterioso del fondo entonces ella un día regresó donde el espíritu del agua y el espíritu del agua la trajo de nuevo y volvió y la embarazó pero esta vez no tuvo un niño normal tuvo un niño serpiente la mitad del niño era humano y la otra mitad era serpiente cuando ella vio que había nacido un niño serpiente entonces lo ocultó en la selva y lo iba todos los días a cuidar los hermanos la siguieron y cuando descubrieron al niño serpiente lo atacaron y ella trató de defenderlo puso su cuerpo por encima de él pero aún así lo atacaron con flechas y lo mataron ellos creían que lo habían matado por la manera tan salvaje con que lo atacaron cuando ellos se fueron ella empezó a cubrirlo con hojas frescas y a consentirlo a ver si lo podía salvar no estaba muerto pero si estaba terriblemente malherido entonces ella empezó a cubrirlo con hojas frescas y a cuidarlo y a cuidarlo y al cabo de un tiempo empezó a ver que se movía y que de los fragmentos de este ser niño serpiente atacado salía un guerrero grandísimo poderoso con una mancha roja en la frente un guerrero de un poderío y de una fuerza absolutamente sobrecogedora ese guerrero era un hombre caribe ese es el origen de los pueblos caribe y serían los que habitarían todas estas zonas los descendientes de esos guerreros serían tan poderosos tan fuertes y tan bravíos como este hombre caribe este hombre caribe lo primero que va a hacer es vengar la muerte del niño serpiente y va a expulsar a los Guarao hacia los pantanos y luego hacia las orillas del océano estos caribe guerreros por naturaleza venidos de la historia del niño serpiente van a habitar todos los litorales y van a ser quienes adapten a estas selvas que son tan delicadas tan poderosas tan omnipotentes y tan frágiles y a la vez tan exuberantes que hacen posible la vida para todas las criaturas de la tierra entre las criaturas de la tierra entre la exuberancia de la selva surgen los poderosos guerreros caribe que habitaban estas zonas como solo ellos sabían habitarlas en consonancia con la naturaleza entonces estaban estos pueblos habitando sus selvas habitando su cosmogonía habitando su mundo habitando su relación con todo el entorno tranquilos de la vida al otro lado del mundo empiezan a pasar unas cosas que se les van a venir encima sin comerlo ni beberlo resulta que al otro lado del mundo los turcos otomanos bloquearon las rutas que traían toda la canela la seda la pimienta las especias esas rutas venían del Asia venían de la India venían de la China atravesaban todo lo que había sido durante mucho tiempo la ruta de la seda y traían todas esas mercancías a occidente la expansión del imperio turco va a bloquear esas rutas y ese bloqueo va a producir consecuencias imprevisibles sobre los pueblos caribe y la gente de los niños serpientes los turcos otomanos han bloqueado las rutas que venían del Asia y traían todas las mercancías para Europa la bloquearon porque al tomar Constantinopla y al haber sucumbido hecho sucumbir al Islam y al haberse convertido en una hegemonía militar controlan todas las rutas entonces la ruta de la seda la ruta de las especias la canela la pimienta todo eso que circulaba libremente desde los extremos del Asia a Europa y atravesaba todo el Mediterráneo ahora ya no puede cruzar más porque los turcos han hecho una especie de tapón sobre las rutas del Asia este tapón va a romper a Oriente y a Occidente durante mucho tiempo y va a obligar a los europeos a buscar otras formas para adquirir esas mercancías que no sean a través del Mediterráneo y el Mar Negro como se hacía normalmente porque ahí están los turcos otomanos asentados entonces cuando eso pasa las grandes ciudades de Génova y de Venecia entran en decadencia porque el ser comerciantes de todas estas especias que venían del Asia era lo que les había dado su poderío y su independencia y que le había dado la grandeza a la serenísima Venecia ahora esas ciudades entran en decadencia y el Mediterráneo se ve enfrentado a una ruptura que hace que la continuidad que producía con el mundo del Asia en este momento ya no se pueda dar por esa razón hay que buscar otras rutas para atraer las especias porque resulta que cuando en pueblos que no existía la refrigeración la única manera de conservar los alimentos era a través de las especias y como las especias son de zonas tropicales en la geografía europea eso no se da entonces la comida no tenía ninguna forma de aliñarse entonces los aliños para los sabores de la comida y la conservación de la comida hacían indispensable la búsqueda de todas estas mercancías que a otra hora venían de oriente por las rutas establecidas durante más de dos mil años entonces esto hace que las exploraciones en ultramar empiecen a convertirse en una necesidad imperiosa para poder salir de esta especie de bloqueo que significaba el imperio otomano la sagrada puerta que va a estar durante mucho tiempo en guerra contra las nocientes potencias de la Europa central contra los imperios de la Europa central que será básicamente Austria entonces ahí hay una guerra entre esos dos y los demás pueblos empiezan a buscar las rutas de navegación el primero que lo había hecho era Enrique el navegante que le dio a Portugal el piso histórico y científico y económico para convertirse en una potencia marítima entonces los portugueses habían hecho toda la vuelta pero ellos atravesaban el África y atravesaban primero se bajaban hacían toda la vuelta por el África cogían el mar Arábico luego lo cogían el océano Índico por el océano Índico llegaban hasta la India y de ahí traían todo eso y se devolvían era un vuelto larguísimo el que ellos hacían pero bueno pues era el único que se podía hacer en ese momento entonces las rutas de navegación están empezando a abrirse en un principio son los portugueses los que dominan los mares como ya los genoveses y los venecianos eran grandes navegantes y tenían una idea muy clara de las posibilidades que había y que no había de recorrer las rutas en esa época como los portugueses eran los que precisamente habían tenido el control de las rutas ellos más que nadie sabían exactamente que era posible y que no era posible los conocimientos de navegación de la época eran vastos y profundos por las rutas de navegación que se estaban dando en ese momento que hubo que explorar a partir del tapón de los turcos otomanos en ese momento en respecto de las rutas del Mediterráneo y el Asia entonces ninguno de estos personajes ni los venecianos ni los genoveses ni los portugueses le pararon ni cinco de bolas al proyecto de Cristóbal Colón de buscar una ruta por un camino mucho más corto para llegar a China y a Japón y a India en lugar de hacer toda la vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza por el Océano Índico por la Península Arábica que eso es un vuelto larguísimo él proponía era más bien coger por el Atlántico pero en lugar de bajar por África coger por el Atlántico derecho y si usted coge por el Atlántico derecho ahí por el otro lado por la redandez de la tierra termina por llegar a la China y a la India como lo había definido los relatos de Marco Polo a Catayas y Pango entonces ese cuento no se lo creía nadie no se lo creen los genoveses no se lo creen los portugueses no se lo creen los venecianos porque todos ellos son navegantes y tienen un conocimiento profundo de las rutas posibles entonces le va a echar ese cuento a una persona que tiene todo el arrojo que tiene todas las ganas y que no tiene los conocimientos de navegación para dudar del proyecto esa persona es Isabel de Castilla Isabel de Castilla puede tomar las decisiones autónomamente porque los reinos de Castilla y Aragón son autónomos ella como eso es una biarquía digamos lo que hicieron fue un proyecto de los dos reinos para consolidar un estado un país cada uno ella era autónoma en Castilla y él era Fernando era autónomo en Aragón entonces ahí se está dando un proceso de unificación de un país ese proceso de unificación de ese país se está dando alrededor de un proyecto religioso ese proyecto religioso es el catolicismo como forma única de existir de la sociedad española implicó la total persecución de los moros y de los judíos los judíos eran expulsados de las maneras más crueles y terribles una sociedad profundamente intolerante y excluyente van a ser de todas esas fusiones pero con un carácter religioso eso es un estado teocrático prácticamente el que está surgiendo en ese momento que no tenía hasta entonces un contacto directo o fuerte con la navegación en épocas recientes porque ellos de tiempo atrás en la península desde las épocas de los íberos y de los fenicios pues claro que lo tenían pero en ese momento cuando llevaban tanto tiempo en las luchas de unificación y en las luchas contra los moros y contra los judíos y en todas las guerras que se desataron y todas las órdenes religiosas y todo ese espíritu cruzado y belicista que los estaba desarrollando no se habían metido en los mares entonces cuando llega Cristóbal Colón donde la reina Isabel y le propone este proyecto ella considera que puede ser muy bueno para Castilla porque Castilla no tiene acceso a todas esas rutas de navegación que Portugal controla y podría eso ayudarla a consolidar el poderío que se están desarrollando en ese momento como pueblo y como nación ella puede tomar esa decisión sin consultar con nadie porque ella es autónoma como reina de Castilla y no tiene los conocimientos de navegación suficientes para negar la viabilidad de eso porque eso era muy loco digamos como proyecto era muy loco y por eso los demás no le daban para bolas y como los de la ciencia de Salamanca decían que eso no era viable y ella tenía una pelea con los de la ciencia de Salamanca porque los consideraba monopolizadores de un saber que montándola con el conocimiento entonces ella por una especie de rebeldía arrojo aventura decisión y riesgo y jugándosela decide apoyar un proyecto que de otra manera no hubiera podido recibir apoyo porque no era viable con los conocimientos de navegación de la época entonces le avala el proyecto decide efectivamente que si le da el billete para eso entonces el hombre hace la vuelta como dijo que la iba a hacer y llega donde dijo que iba a llegar llega a Zipango y a Katai Marco Polo nunca llegó al Japón así que eso que no conocíamos podía perfectamente ser el Japón ¿por qué no? entonces llega efectivamente llega a las islas se demora mucho tiempo antes de llegar a tierra firme y entre 1492 y 1502 se cree que efectivamente han llegado a la India que han llegado a Japón y que han llegado a la China es muy diferente de como lo había descrito Marco Polo se parece mucho más al paraíso terrenal tiene mucho más que ver con las descripciones que se habían hecho del Edén de lo que tiene que ver con las descripciones que había hecho Marco Polo de la China pero bueno vete tú a saber entonces llegan allá y se van encontrando con unos habitantes que son muy diferentes a como les habían dicho ellos que eran los chinos y durante mucho tiempo esta creencia se va a mantener tanto que aún después de desmentida uno de los conquistadores del norte de Estados Unidos atravesó los grandes lagos por el Canadá y creyó que había llegado al fin como no sabía que eran grandes lagos creyó que había llegado finalmente a la China y hay un grabado de los indios surones viendo a este tipo vestido de chino hablándoles en mandarín y los surones ajá y este qué o qué cómo es el cuento con este aquí o qué entonces digamos la idea totalmente errática de a dónde llegaron va a prevalecer durante 10 años como una idea de que llegaron efectivamente al extremo del oriente pero si en sólo tres meses llegaban a la India y a Japón y mientras tanto la otra vuelta duraba un montón de tiempo entonces era que la tierra era mucho más pequeña de lo que se había pensado entonces durante mucho tiempo se piensa que la tierra es mucho más pequeña de lo que se había pensado y que las coordenadas estaban mal entonces dicen no pero entonces lo que pasa es que esto es mucho más chiquito pero esto está calculado desde la época de los griegos esto me han dicho ya esto le hemos echado mucha cabeza y no nos puede resultar tan pequeño el límite de la tierra que a sólo tres meses esté el extremo de lo que de otra manera recorríamos en un tiempo infinito entonces durante ese tiempo hay todo ese equívoco de haber llegado a esos lugares y se preparaban para hablar mandarín y todo eso y luego ya empiezan a llegar a tierra firme y cuando empiezan a llegar a tierra firme empiezan a bordear y cuando empiezan a bordear se empiezan a dar cuenta que ahí lo que pasa es que ahí es masas continentales entonces cuando se dan cuenta es que es muy difícil usted sitúese en el estrecho de Panamá y sobre el estrecho de Panamá en la parte más angosta primero ellos se demoran en llegar ahí bastante porque antes tienen que atravesar todas las antillas entonces atraviesan las antillas mayores y las antillas menores entonces pasan por Cuba por Jamaica por República por Santo Domingo hasta llegar a tierra firme y usted llega a tierra firme y la primera tierra firme que encuentra es el Istmo que es además una franja super estrecha entonces usted a partir de ese Istmo imaginarse que existen dos bloques continentales imaginarse el Canadá y los grandes lagos o imaginarse el Brasil y la Patagonia a partir del Istmo y poder imaginarse que lo que usted está haciendo es encontrar el enlace de dos masas continentales gigantescas y lo que descubrió fue un continente completo distinto que existe fuera del Asia fuera de Europa y fuera del África que no tiene que ver con Japón y que no tiene que ver con China sino que es otra cosa completamente diferente a usted le toca cambiarse la cabeza por completo para poderse imaginar eso hay un tiempo largo que pasa antes de que conceptualmente se pueda imaginar el concepto de la América entonces mientras tanto el Papa alcanzó a trazar unos límites para dividir supuestamente la China y el Japón y esos límites que eran tordesillas terminaron creando el Brasil y terminaron separando la parte portuguesa de la parte española que es lo que le va a dar digamos los límites a lo que va a ser más adelante el Brasil con respecto a la América española pero hay un tiempo largo de equívoco ahí hasta que se da la idea de que lo que pasa es que eso es un continente y que lo que se descubrió no tiene antecedentes y que el mundo sigue siendo tan grande como se lo habían imaginado solamente que tiene más bloques de tierra de los que siquiera habían supuesto si hay hay tierra tiene que haber otro mar necesariamente por la misma deducción y eso nos va a llevar a seguir mirando de para atrás a ver qué pasa detrás de esos bloques continentales así se ponen a pensar si existe si esto es un bloque de tierra que tiene que haber otro mar al otro lado porque por la deducción de la redondez de la tierra tiene que haber otro mar entonces hay una serie de preguntas y una serie de encuentros entonces llegan de ultramar primero atravesando todas las islas del Caribe después de que atraviesan cada una de las islas del Caribe llegan a lo que se llama tierra firme y cuando llegan a tierra firme llegan a lo que es el Istmo y en el Istmo van a primero se encuentran con los Caribes y la primera vez que se van a encontrar es un encuentro amable porque no tendría por qué serlo por qué no serlo pero esta gente se encuentran con un pueblo que tiene una cosmogonía y que tiene toda una inmensa visión del mundo y que está viviendo en una zona estas zonas las zonas del Istmo son y las zonas de una parte importante de Colombia corresponde a la que se llama la zona arqueológica intermedia porque es un punto intermedio entre las grandes culturas de lo que van a ser los incas al sur y las que van a ser los mayas y los aztecas al norte entonces las condiciones del Istmo y las condiciones de la selva y de los pantanos del Istmo hacen que civilizaciones del tamaño de las civilizaciones aztecas o incas no pudieran asentarse en esa zona entonces se asientan grupos pequeños grupos que son los que pueden sobrevivir en un sistema en un ecosistema tan supremamente complejo como en la selva esos son los que se encuentran la gente que está viviendo ahí que tiene sus cosmogonías que tiene sus cosmovisiones que vienen del niño serpiente que vienen de los árboles de la vida entonces estos personajes que están viviendo allá se van a encontrar con una cantidad de empresas que vienen de ultramar en nombre de una religión y de un rey y unas tierras que se van a dar para un papa y para un proyecto teocrático y religioso que no tiene nada que ver con la gente que está viviendo alrededor del árbol de la vida y bebiendo de todo lo que había creado y generado Macunaíma entonces había una digamos una cédula una orden real que se llamaba el requerimiento y el requerimiento decía que no se podía atacar a los indígenas sin haber para los indios primero porque como acuerden que llegaron a la India entonces pues se llaman indios porque como llegaron fue a la India entonces después hay que decirles que esas tierras de ahora en adelante van a formar parte del rey de España se van a el requerimiento les contaba que Adán y Eva que Dios había hecho al mundo alrededor de Adán y Eva que los descendientes de Adán y Eva habían conquistado y perdido el paraíso que los hombres habían a través de que Dios a través de la figura del papa había representado su voluntad en la tierra que el papa delegaba esa voluntad en la tierra sobre la figura del rey que el rey era el dueño de esas tierras y que las personas que habitaran esas tierras tendrían que o acatar la religión en nombre de la cual se conquistaban o abandonar esas tierras porque de ahí en adelante serían del rey de España entonces eso era el requerimiento entonces leía un bando que era el requerimiento y que para los pueblos que se encontraron pues no tenía ningún sentido primero no tenía sentido porque no comprendía la lengua y segundo cuando llegaron a una de las de las comunidades donde hubo un intérprete y comprendieron la lengua y el requerimiento dijeron pero Mético yo no entiendo ese requerimiento porque ese señor está dando unas tierras es un abusivo porque está dando unas tierras que no son de él es un descarado porque está amenazando personas que no conoce y a mí me parece muy bien que ustedes tengan una religión pero nosotros también tenemos la nuestra y no tenemos ninguna intención de abandonar nuestra religión está muy bien que ustedes tengan su Dios y nosotros tenemos lo nuestro y no hay problema con eso entonces ahí sí procedieron a atacarlos entonces después del requerimiento después de leído el requerimiento procedían a atacar porque daban por descontado que al no haber acatado lo que se les había pedido entraban en pie de guerra entonces empiezan a atacar a los habitantes de la zona sin comerlo ni beberlo a usted le llegaron en un barco un combo de gente diciéndole que esas tierras eran del rey y diciéndole que esas tierras eran del papa y que van a proceder a sacarlo a usted de ahí por ese cuento usted nunca los había visto están totalmente vestidos con unas armaduras metálicas absolutamente locas rarísimas con unos animales rarísimos que son los caballos con unos animales feroces que son los perros que los tenían para cacería y para destruir eran animales de armas eran como armas los mastines que llevaban y usted no entiende de qué se trata eso que está pasando ahí imagínese qué tiene que ver la gente del árbol de la vida y la gente del niño serpiente con que los turcos hayan bloqueado las rutas del mediterráneo y haya caído Bizancio por ejemplo como qué tiene que ver una cosa con la otra bueno pues se les vino encima por esa misma gracia entonces van entrando y van a fundar una primera ciudad porque era muy difícil de todas maneras las condiciones eran muy complicadas entonces van a fundar un primer asentamiento en nombre de una promesa que hicieron en Sevilla le habían prometido a la señora Santa María la antigua de Sevilla que si lograban sobrevivir y si lograban fundar digamos establecer un asentamiento le iban a dar a ella el nombre de esa promesa por la promesa que van a hacerle a ella ese primer asentamiento el primero en todos los bloques continentales de las Américas recibiría el nombre de Santa María la antigua del Darién entonces eso fue lo primero 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 que pasó Santa María la antigua del Darién la primera ciudad de todos los bloques continentales de las Américas que sucede ahí en la tierra que hoy es Panamá entonces fundan esa ciudad y en esa ciudad ahí alrededor de eso digamos alrededor de ese asentamiento se van a producir dos capitanías porque eso eso va a ser el Istmo va a ser el punto que va a utilizar España para empezar la conquista para arriba y para abajo para ir hacia el mundo de los Incas y para ir hacia el mundo de los Mayas y los Aztecas es desde ese punto porque es el primer punto donde ellos llegan a tierra firme donde va a empezar a darse ese proceso entonces Santa María la antigua del Darién es el enclave de donde sale todo eso y ahí se van a dar dos capitanías una capitanía que va desde el Golfo de Urabá hasta el Cabo de la Vela que se llama Nueva Andalucía porque esa la fundaron andaluces y otra capitanía que va desde el Cabo de la Vela desde el Golfo de Urabá hasta lo que sería Ciudad de Dios ya después que se llamaría Castilla del Oro entonces esta parte del Istmo corresponde a la capitanía de Castilla del Oro eran las dos capitanías que se estaban disfrutando el litoral y que era una manera digamos el Imperio Español empieza a hacerse alrededor de los Augsburgo y alrededor de todo lo que va a ser la unión con la Casa de los Augsburgo en Europa y eso es lo que es importante pero también durante mucho tiempo pero también va asegurando su promedio en América una vez que la encuentra y una vez que empieza a hacerse a los mares y a conseguirse como una muy seria competencia contra los portugueses que antes de la entrada de los españoles en escena eran los dueños del balón en lo que al agua se refiere entonces ahora hacen esas dos capitanías y en esas dos capitanías ahí es donde se va encontrando la historia del Istmo entonces en una de ellas hay un personaje que es el que le habían dicho que de todas maneras había tenía que haber otro mar y lo que iban era buscando el oro era por lo cual se habían tratado entonces cuentan que les habían dado oro y que se habían agarrado todos con todos y les dijeron no pero si ustedes se agarran por ese oro que no es nada eso por allá atrás es donde realmente está el oro y ahí hay un mar entonces es cuando dan la vuelta por el Istmo y descubren el otro mar del que se hablaba en los cálculos se hablaba que si eso es un continente tiene que haber otro mar y ese otro mar que lo descubre Balboa se llama el mar del sur él lo llama el mar del sur porque él viene del norte viene bajando por las Antillas hasta llegar a tierra firme y todo eso se lo llama el mar del sur y por el otro lado se habla de cuando Magallanes venía pasando por el estrecho de la tierra del fuego el estrecho que llevaría su nombre el estrecho de Magallanes al sur del continente atravesó unas tormentas terribles 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 y luego pasó a un mar que encontró un estado de tranquilidad profundo ese mar que encontró un estado de tranquilidad seguramente lo vio en el único día que estaba tranquilo porque es bravo como él solo pero él lo vio tranquilo ese día y por eso lo llamó pacífico entonces por un lado Balboa y por el otro lado Magallanes descubren el océano pacífico que Balboa lo llamaría el mar del sur y Magallanes lo llamaría el océano pacífico el otro mar que nos hacía falta si eso era un bloque continental tenía que haber otro mar al otro lado entonces ahí se descubre el océano pacífico y ahí es cuando se pueden hacer las dos capitanías y se pueden empezar a hacer los asentamientos porque lo que se descubrió fue un paso entre los bloques continentales que los puede y que además sirve de enclave para empezar a explorar de para arriba y de para abajo de hecho lo que se descubre es como una especie de llave a la geografía del nuevo mundo y esa llave empieza en Santa María la Antigua del Darío a partir de ese momento saliendo de Santa María la Antigua del Darío los pueblos descendientes del niño serpiente la gente que vive en los árboles del fruto de la vida la gente que ha vivido durante mucho tiempo en consonancia con el cosmos y con la naturaleza se va a ver en el corazón de un conflicto geopolítico de proporciones gigantescas de órdenes mundiales que les van a venir por encima de corazones de imperios de capitanías de virreinatos a partir de ese momento su historia empieza a ligarse indisolublemente con las historias de los pueblos que estaban buscando una ruta más allá del Mediterráneo por el bloqueo de los turcos otomanos en la parte de Bizancio entonces ahí se digamos se encuentran dos historias una historia eterna e inmortal que es la historia de la selva y aquellos que la han habitado y una historia cambiante y turbulenta que es la historia de los pueblos que están buscando rutas para poder comerciar y a través de las rutas están buscando la supremacía el control sobre como potencias hegemónicas de la época entonces España va a tener ese carácter por el descubrimiento de todas estas tierras cuando se descubre que eso es un continente y que es una cosa completamente nueva la idea de que exista un mundo completamente nuevo es alucinante digamos la idea de que un mundo no visto ni imaginado ni soñado ni creído ni pensado ni concebido mucho más grande o tan grande como el mundo conocido pueda existir al otro lado de los mares es absolutamente alucinante y eso hace pensar que en ese mundo pueden pasar cosas maravillosas que no podrían pasar en Europa tan llena de guerras de conflictos y de persecuciones eso es lo que hace que Tomás Moro se plantee la utopía utopía significa no lugar y se imagine un lugar maravilloso donde las cosas son como deberían ser y una mezcla de todo el sentimiento errático y desconcertante que nos hizo conocernos con la esperanza de las cosas que pueden pasar aquí hacen que esa idea de un nuevo mundo inspire la utopía de Tomás Moro y hacen que el hombre que lo bordeó y empezó a deducir por los cálculos que eso no era una que eso no era China ni Japón sino que lo que era era otro mundo el hombre que digamos que logró meterse esa idea en la cabeza es que esa idea en la cabeza era bien complicada el hombre que se logra meter esa idea en la cabeza pues se le reconoció por el cabezazo es Américo Vespucio y por eso es que todo ese bloque nuevo de tierra se llama América porque el hombre fue el que se lacranió que eso era un nuevo continente era un nuevo bloque de tierra y que no era ni China ni Japón ni la India sino una cosa completamente nueva imaginada que estaba en la mitad de un viaje que la tierra si era tan grande como habían dicho que eso si era grande pero que lo que pasa es que tenía un bloque de tierra en la mitad entre Europa y el paso por el otro lado hasta la India había un bloque grandísimo de tierra inimaginable y ese bloque grandísimo de tierra inimaginable va a ser la América por el hombre que fue capaz de concebir eso en la cabeza entonces todo este proyecto tan grandote que está pasando en ese momento a nivel geopolítico tiene su punto de partida y su punto de digamos de llave de entrada en el Istmo de Panamá pues es la primera parte de la tierra firme que se va a encontrar allá entonces fundan Santa María la Antigua del Darién hacen las dos capitanías la de Nueva Andalucía y Castilla del Oro y en una pelea entre las dos capitanías Pedrarias que era uno de los encargados de la capitanía de la capitanía de Castilla del Oro en una de esas peleas en un poder entre las dos capitanías terminan quitándole la cabeza a Balboa entonces Balboa va a perder la cabeza en esos conflictos políticos que se desarrollan entre las dos capitanías y entre los hombres que están en el momento en que Balboa pierde la cabeza un tipo que además estaba la había naufragado y quería irse y lo devolvieron y lo trajeron estaba un tipo que se llamaba Francisco Pizarro ese tipo que se llama Francisco Pizarro va a agarrar por el sur y va a llegar a todo el imperio Inca y antes de eso va a pasar por una isla que se llama a la que él llamaría Gorgona porque era tal la cantidad de culebras que se encontró ahí que diezmaron la expedición que él logró armar mataban un montonón de gente las culebras y por la imagen griega de esta figura con las serpientes batiéndose alrededor de su cabeza a esa isla la llamó Gorgona entonces todo eso está saliendo del punto de Santa María la antigua del Darién porque es desde ahí desde donde se está dando se está irradiando digamos eso se convierte como una especie de enclave de punto a través del cual se va a dar todo el proyecto de expansión el imperio como tal digamos ya el imperio propiamente dicho se va a fundamentar ya en sus tiempos consolidados básicamente en las dos grandes civilizaciones que las tres grandes civilizaciones que había ya esas mismas civilizaciones que eran los incas los mayas y los aztecas van a ser como eran los centros de poder de cultura de conocimiento más grandes y más poderosos que agrupaban los dos extremos del bloque nuevo de tierra que se acaban de encontrar entonces sobre esos dos bloques de cultura se va a formar el imperio pero entonces cuando estamos desde el punto desde donde se va a irradiar todo ese proyecto Pedrarias una vez que decapite a Balboa como es un hombre anciano no resiste los climas tan bravos de Santa María la Antigua del Darío porque esa zona es muy complicada para la salud humana entonces lo que hace es que funda una pequeña ciudad al otro lado que sea más propicia para su salud esa pequeña ciudad ese pequeño asentamiento que funda Pedrarias saliendo de Santa María la Antigua para poder desde ahí empezar a montar todos los proyectos que se están montando desde España esa pequeña ciudad tiene un nombre se llama Panamá y se llama Panamá la Vieja porque luego habrá una Panamá Nueva y ahí en esa pequeña ciudad en ese ismo y en ese punto nace la historia que hoy estamos empezando y que va a irradiar la suerte de todo el continente a partir de su increíble situación geográfica y que va a afectar de manera definitiva a los pueblos de la selva a los hijos del niño serpiente y a todo el universo cósmico que había permanecido durante siglos entre las estrellas el mar la selva y el océano y que ahora se vería envuelto en proyectos de una envergadura que nadie podría imaginar sino hasta el momento en que empezaron a desarrollarse los sucesos que de ahí en adelante se van a desencadenar de unas maneras increíbles entonces ahí en ese punto en esa ciudad de Pedrarias los estamos invitando para empezar el recorrido por la historia de Panamá entonces desde los principios del árbol de la vida desde el niño serpiente desde las rutas bloqueadas desde las hipótesis más locas desde la concepción de mundos completamente inimaginables y nuevos y desde una espesa densa maravillosa y rica geografía selvática desarrollada en la mitad de un punto donde se unen los océanos y los continentes